Guille, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Bien, bien, con frío, como todo el mundo, pero bueno, acá estamos. Bueno, hoy hay sesión además. Hoy tenemos sesión, exactamente. Bueno, imagino que el tema seguridad va a ser uno de los que se va a tratar. Sí, es un tema, es un tema, sí, sin duda, vos sabés que, bueno, que ha habido en los últimos días, incluso anoche, tema de vehículos, ¿no? Sí. ¿Qué pensás al respecto? La verdad, no, no, es difícil, ¿no?, pensar si alguien está haciendo eso sistemáticamente por divertirse, es decir, por un hecho vandálico o por, o hay otra, este, otra causa. Pero yo quiero pensar de que no, que hay simplemente, en la medida que no se puede identificar quiénes son o quién es, el incendiario, este, va a ser difícil, ¿no? Porque es extraño, digo, hablamos ayer de todo lo que ha sucedido durante el fin de semana, hablamos de que se reunieron con las autoridades policiales, y digo, en la misma jornada, en menos de 24 horas aparecen dos episodios, que ha quedado comprobado por dichos de los mismos dueños, digo, hablé con el dueño del taller, hablé con el dueño del auto de calle 4 de febrero, y los dos coinciden con que se los prendieron fuego, digamos, ellos no tienen dudas. Sí, 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 hoy justamente también escuché declaraciones del ingeniero Lema, creo que fue uno de los damnificados, ¿no? Y, bueno, estaba terminando de arreglar una camioneta y se la prendieron fuego, le tiraron directamente combustible adentro, rompieron un vidrio, según el relato de él, tiraron combustible adentro y lo prendieron fuego, casi, totalmente. La verdad que me preocupa, porque nos debiera preocupar, digo, a todos, porque nada, es algo, no tiene explicación, no, 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 un vandalismo, un vandalismo es todo vandalismo repudiable, mejor dicho, pero en este caso ni siquiera es una reacción a algo, ¿no? Se hace un día lunes, de noche o a la madrugada, en fin. No, 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 no sé, espero que las autoridades policiales, por supuesto, puedan detener a alguna de estas personas y, bueno, con las pocas, lo poco que hay por ahora de cámaras, de cámaras, pueda individualizarse a las personas que, o a la persona que lo hizo, ¿no? A ver, no quiero ser tan duro en cuanto al comentario, pero digo, uno también da que pensar, ¿no? Porque, digo, en época de elecciones aparecen los que queman los contenedores, porque, digo, a mí no me joden con que eso es casual, que coincide con las fechas. Ayer, hablando del tema de seguridad, aparecen vehículos incendiados, le pegan al hijo de Peteco Morales. Digo, es bastante extraño. Ahora, lo que a mí me preocupa es el grado de perversidad, porque digo, a ver, si quieren joderle la vida a la intendenta o creen que se lo están jodiendo al comisario, digo, la verdad que, teniendo en cuenta, ¿no?, hablando de los responsables de la seguridad, puntualmente, ¿no? Digo, la verdad que es absurdo, porque los únicos que lo padecen y lo sufren son los vecinos que se ven afectados por esto. Sí, por supuesto. Y, mira, digamos, para las elecciones estamos bastante lejos, es decir, más allá de que todos los partidos, en fin, de alguna u otra forma, pasado el Mundial, y aún el mismo gobierno empiezan a hablar, o empezamos a hablar, digamos, de futuras, de la futura elección del 2019. Falta un año. Sí, la verdad que no me... Y segundo, no entiendo, porque la gestión de una intendente, o de una intendente, en este caso la intendenta, la va finalmente a auditar el pueblo de Varadero. Y eso, digamos, una cosa es la inseguridad y los hechos, digamos, recurrentes que hay, sobre todo de robos y hurtos, y que han crecido. Y otra cosa es, bueno, algo muy puntual, como es la quema o de contenedores, o en este caso de automóviles. ¿Cuánto ha crecido el delito? ¿Qué le dijo el fiscal ayer o el comisario en la reunión? El fiscal creció, de acuerdo a lo que ha dicho el fiscal, estamos hablando de causas de hurtos, de robos, solo un robo calificado, que fue el de la Ruta 41. Sí. Pero después de situaciones que tienen que ver con delitos, pero cometidos en contra de las mujeres, y violencia de género, bueno, todo eso, todos los rubros, entre comillas, en los primeros seis meses, alrededor de 1.700 que se han denunciado. En los primeros seis meses, 1.700 denuncias. 100 denuncias, claro, ya sea de robos, de hurtos, y de también de, incluso de ingresos a propiedades, de robos de propiedades, y por supuesto, una cantidad no detallada, no la detalló el fiscal, de violencia familiar, de violencia de género, ¿no? Ahora, pero, digo, ¿cómo se analiza una cifra de esas características? Porque vos, ahora me estás diciendo 1.700 y la gente dice, ¿1.700 robos hubo? No, 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 por eso digo, estamos hablando de 1.700 denuncias que tiene la Fiscalía y que pudo, que está dentro del cómputo que hace la Fiscalía respecto de las denuncias formales y que, de alguna forma, tuvieron intervención de la misma, ¿sí? Eso implica no solo, por eso digo, no es solo robos y hurtos. Entonces, no especificó el fiscal, digamos, cuántos robos y cuántos hurtos en particular hubo, pero sí está claro que hubo un aumento, un incremento de los hurtos en verdadero, y eso sí, sí, lo confirmaron desde ya. Bueno, creo que es ineludible que no lo confirmen, digo, está a la vista, ¿no? A ver, todos los días estamos hablando de robos de motos, hechos de violencia de género y demás, pero, por ejemplo, pudieron hablar con Valeria Sosa, les contó cuál es el trabajo que ellos hacen, por ejemplo, digo, respecto de la Comisaría de la Mujer. De la Comisaría de la Mujer, no, 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 en el tiempo que tuvimos la Comisaría de la Mujer estuvo presente, por supuesto, pero no, no, se trataron básicamente este tema, después un tema que tenía que ver con... Esto te lo pregunto porque si no, digo, clarifiquemos un poco esto porque hoy, en la situación en la que estamos, también el vecino dice, bueno, ¿cuál es la realidad en la que vivimos? Digo, si hay algo que hay que también destacar es el trabajo que hace la Comisaría de la Mujer. Sí, sí, sí. Digo, no sé si ustedes sabían que han, cerca de entre cuatro y cinco personas ya han sido sus causas elevadas a juicios, que hubo detenciones, que hay personas presas por casos de abuso, por hechos violentos... Exactamente, bueno, todas esas causas... No, porque si no siempre contamos las pérdidas y no las ganadas, ¿no? Y esto no es en defensa de nadie, ¿eh? No, no, pero yo digo, yo soy respetuoso del trabajo que se hace desde el punto de vista policial y aún de la Fiscalía. Eso no quiere decir que no pueda criticar cuando veo que... Ayer, por ejemplo, no había nadie del Poder Ejecutivo. El único era Mecina, que por ahora es el director de tránsito, pero tiene poco que ver con el área de seguridad, aunque se mezcla bastante. Por ejemplo, yo le pregunté al prefecto respecto de los operativos de seguridad que se hizo uno, de control, junto con la policía, prefectura, con un convenio con Nación, y bueno, la respuesta que obtuvimos es que ellos no saben si va a haber otros operativos de esa naturaleza. ¿Y entonces para qué se hizo semejante anuncio? Bueno, por lo tanto digo eso, lo que digo yo, digo, ¿por qué se gasta desde Nación, desde provincia, y aún con los recursos humanos de acá, por qué para hacerlo un fin de semana y después no hacerlo nunca más o hacerlo dentro de dos meses, digamos? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el objetivo final? Me parece que es incorrecto. Eso tengo todo el derecho a criticarlo y lo critico, digo, no estoy para nada de acuerdo. Me parece que bien que hagan controles de vehículos, incluso con el tema de la droga, de prófugos, buscados, etcétera, pero tiene que hacerlo sistemático. Y por supuesto que no tienen por qué avisar a la población, que hagan cuando, pero no una vez al año, o cuando hay una autoridad, digamos, que no sé si coordina, quiero pensar de que sí, pero de acuerdo a los dichos del prefecto, ellos no saben si va a haber otro operativo o cuándo va a ser. Ojalá sea pronto y ojalá lo puedan mantener en el tiempo. Mientras tanto, la verdad, me parece que no sirve para nada. Y lo otro es el tema de las cámaras. Hace dos años y medio que tenemos la mitad de las cámaras funcionando, Danilo. Ahora se van a comprar unas 20 aproximadamente. Digo, pero se nos va la vida, sí. Digo, se perdió, el gobierno de la ciudad perdió dos años y medio en reparar o en reponer las cámaras que están. Y para la fiscalía, lo mismo que para la policía, es fundamental. Si la policía no puede presentarle elementos de prueba para que el fiscal actúe convenientemente, la persona que es detenida por algún hurto, supuesto hurto, supuesto delito, la tenés que largar. Sí. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, me parece que es como el terror de sumar de la cola. Estamos dando vueltas en círculos. Entonces, yo desde ese punto de vista critico la inacción. Por supuesto que la policía trata de hacer lo mejor posible. Pero lo que puede hacer. Pero lo cierto es que los delitos aumentaron y no lo dijimos nosotros. Guillermo, con relación al director de tránsito, me dijeron que hubo una especie, no sé si se llama la discusión, pero si un intercambio de palabras entre el presidente del Consejo Deliberante, Mecina, no sé si en el medio de la reunión o posterior a la reunión. No, no, al principio, no sé, al posterior, al principio por un tema de metodología. Yo creo que, además, digo, cada uno tiene que ubicarse en el lugar que le ocupa. Si sos director de tránsito no podés mezclar con elementos de seguridad. Para eso, déjalo, o nombrás un secretario de seguridad, o déjalo a los que saben. Y ahí estaban los tres jefes policiales. Los cuatro, perdón, porque estaba también la comisaría Sosa, que es la comisaría de la comisaría. Pero, más prefectura, ¿no? Estaba también la policía... La DDI, la rural. La rural, la rural. Sí, estaba la DDI y la rural. Que también realiza una tarea importante, ¿no? Y que patrullan y andan por todos lados y se los ve, digo. No, respecto a lo que sucedió, no, me parece que el presidente del cuerpo propuso una metodología para iniciar el diálogo. No es la primera reunión esta, y se va a hacer en agosto otra más. Y nada, y Mecina creo que quiso poner nada. Digamos, propuso otra cosa, pero la verdad que tuvimos diez minutos discutiendo nada, una pavada, porque, digo, uno va a ir, no para perder el tiempo... No se puede perder el tiempo de esa manera, con discusiones que son banales y no construyen absolutamente nada, por favor. Pero nada, no, a ver si yo estoy más alto que vos o lo que fuese, no. Nosotros vamos ahí como oposición responsable, más allá de lo que nosotros opinemos, que tenemos libertad de hacerlo, y vamos para no perder el tiempo, y para ver efectivamente en qué podemos colaborar, incluso también desde nuestra crítica, en nuestra opinión, diferente tal vez, que tu paz pueda ser útil para modificar determinadas actitudes. Pero lo concreto es que nos pasamos un tiempo... Lo mismo fue el tema de los caballos sueltos en la vía pública. Digo, yo le decía, si tenemos una reunión para hablar en 20 minutos sobre el tema de los caballos, porque no se sabe dónde ponerlos, bueno, llamen al secretario de gobierno, yo me lo había cruzado, me invité a venir, pero evidentemente no. ¿Y no fue? No, no fue, o venga la intendenta, y resuélvanlo, porque los caballos sueltos que generan, por supuesto, accidentes y la posibilidad de pérdida de vida humana, están por todos lados. ¿Y qué hace la policía rural? No puede hacer absolutamente nada, porque no tiene capacidad de dónde ponernos. Entonces, o se busca un predio municipal, o se busca un convenio con... Pero no estaba el convenio del penal. Bueno, hasta ahora no. Una cosa es la ciudad virtual, Danilo, y otra cosa es la real. Una cosa es lo que alguien pueda decir, no, vamos a hacer un convenio, otra cosa es firmarlo y ponerlo en práctica. Y hasta el momento eso no está puesto en práctica. Es decir, los caballos los tienen que soltar, y son orejanos, la mayoría no tiene marca, ¿no? ¿Qué sacaron en concreto de todo esto? ¿Cuáles van a ser las acciones próximas que van a tomar? Mirá, en concreto, en concreto, yo, digamos, quedamos un poco preocupados, porque si hay un aumento del delito, aunque sea en pequeña escala, y no delitos graves, cruzo los dedos, esperemos que no ocurran, ¿no? Pero ahora tenemos hechos vandálicos, y no tenemos los recursos necesarios. Y no digo la gente, porque de acuerdo a lo que dicen los jefes policiales, más o menos la cuestión del personal, incluso de los vehículos, están en condiciones. Eso es lo que ayer se informó. Ahora, lo que sí está claro es que el municipio tiene que apurar con las cámaras, porque son los elementos necesarios para un... Y, por supuesto, que una vez que estén colocadas, el famoso centro, digamos, que se va a inaugurar, bueno, que sea... Que la gente que esté ahí esté permanentemente, las 24 horas, los turnos necesarios, y que tengamos un control. Me parece que eso va a ayudar un poco para generar, este, digamos, tranquilidad en la población, ¿no? El hecho que... Ayer sucedió un hecho también con el hijo de un concejal, ¿no? En el centro de Varadero. Así que hay cosas que no la podemos solucionar en 24 horas. Es cierto eso. Pero hay un tema de fondo que es la educación, y hay un tema más grave aún, Danilo, en mi opinión, que hay una situación social en Franco deterioró y eso ayuda, y eso ayuda justamente a eso, a que se rompan todas las barreras, que nadie respete absolutamente nada, y que hay una necesidad incluso de jóvenes que tendrían que estar estudiando, puede caer en el delito, ¿no? Bueno, pero ustedes tienen una responsabilidad como políticos, como legisladores, digo, bueno, ¿qué se hace en función de eso? ¿Cuáles son los proyectos que tienen pensados? Digo, ¿de cómo reinsertarlos? ¿Cómo trabajar en conjunto con el Estado? ¿Qué hacer el Estado? ¿Qué proponerle hacer el Estado en estos casos si es que no se hace? Porque yo sobre eso tampoco he escuchado absolutamente nada. No, pero creo que lo hablamos una vez. Cuando vos gobernás, tenés todas las facultades y los elementos para modificar situaciones. Cuando sos oposición, nosotros podemos criticar y aún proponer, pero la resolución definitiva está en quién gobierna. Entonces el que gobierna tiene que ponerla, o cambia la política, digamos, o las cambia, o acepta las opiniones de la oposición, o, digamos, bueno, o va a seguir en este especie de limbo que finalmente no resuelve nada. Las reuniones con el foro se vienen sucediendo desde mucho tiempo, pero por lo menos desde hace dos años y medio. Y vos sabés que hay un bloque que no, ni siquiera ha participado, porque se supone y cree que no sirven para nada. Ahora, en algún lugar vos tenés que coordinar. O la intendente, o el secretario de Gobierno, nos quiero pensar que planifican el accionar en el área de seguridad, por un lado. Y en el área educativa, de que estamos hablando, también, porque vos tenés organismo para tal fin. Ahora, pero... No, no me parece que sea solo... No es el conjunto de la... Para eso los eligieron, Danilo. Sí, sí, es ineludible la responsabilidad política de gobierno que tienes. Eso es ineludible. Ahora, yo te escuchaba recién decir o hablar sobre la oposición responsable. Quiero decirle a los oyentes que estoy hablando con Guillermo Oliveri, el consejal del Frente para la Victoria. Pero, por ejemplo, ayer me llamó poderosamente la atención que el Frente Renovador no ya se ha presentado a la reunión. Digo, ¿dónde está Guillermo Paniagua? Que es alguien a quien todo el mundo lo escucha hablar y habla permanentemente de la seguridad y los cuestionamientos sobre la seguridad. Y digo, cuando tenés la oportunidad de cara a cara de decirle al fiscal lo que pensas, al comisario lo que pensas, no aprovechas la oportunidad. El mismo caso de ustedes, digo, a ver, vos tenés a Tito Sancio, que ha sido un batallador en contra de la policía, de hecho ha presentado un proyecto de seguridad y ayer no fue. Entonces, ¿hasta dónde es una oposición también responsable sobre este tema? Sí, bueno, a ver, digo, en el caso de nosotros, ayer éramos cuatro concejales, no estaba Sancio, por una cuestión de... Sí, está perfecto, pero, digo, a ver... Pero no, digo, éramos los únicos cuatro que estábamos. Ahí está López, a López, a López, a López, a López... Créeme que quién hubiese generado la discusión ayer hubiese sido Sancio con la posición que él tiene al respecto de cómo funciona la policía. No, ya sé, pero por ahí no compartimos con Tito... A lo mejor tenemos alguna discusión, yo te puedo tener algunas diferencias, y no está mal, porque eso se discute dentro del bloque, digo. Pero la oposición responsable tiene que ver con primero preguntar, saber de qué estamos hablando. Digamos, que tengamos un informe de la Fiscalía de la situación de los últimos seis meses, bueno, es necesario y nos parece bien. ¿Podemos aportar? Sí, podemos aportar ideas, pero no sos parte del gobierno. Yo puedo decir, miren, la verdad que tener un policía en cada escuela, en lugar de tener cámaras, para tener esa policía en otro lugar, bueno, es una opinión. Puede gustar o no, poder tomarla o dejarla, pero es una opinión. Digo, ahora, a lo que yo me refiero es... Nosotros no nos ha visto tirando piedras todos los días respecto del tema de inseguridad, porque no se broma con este tema. No nos ha visto en estos dos años, salvo en algunos episodios que sean, peleándonos a cara descubierta, digamos, con el comisario. No, lo hicimos dentro del marco de la prudencia, de una situación que nos genera... Por favor, digo, a ver, en una de las sesiones del Consejo del Liberante, el oficialismo mandó archivo el proyecto de presentación respecto del Estado, si había o no una causa con respecto al comisario, y desde... No lo digo puntualmente por vos, pero digo de tu bloque, ni siquiera fueron a entrevistarse con el fiscal para reunir elementos de prueba a la hora de presentar un proyecto. Por favor. Pero, sí, es cierto eso, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando respecto de...? No, porque vos me estás diciendo que la oposición debe ser responsable y no se van poniendo palos en la rueda. Yo eso te lo entiendo, pero digo, cuando uno critica algo o está, digamos, desconfiando de algo, debe por lo menos mínimamente investigar lo que va a decir. Digo, ustedes no son... No tienen cualquier responsabilidad, digo, son legisladores. No, no, no. No, no te quepan dudas, pero digo, yo no opino si no tengo conocimiento del tema. La verdad, digo, no lo he hecho nunca, no lo hago ni siquiera ahora siendo consejero, tampoco. Si tengo conocimiento, opino, me puedo equivocar, pero opino. Pero si no, no. Y antes de eso, por supuesto, buscás información. Y respecto de esa denuncia, que era anónima, nosotros sí recabamos información e incluso hablamos, los distintos bloques se habló respecto de esa oposición. Pero no es el tema central, me parece. Danilo, yo creo que no... Digo, la verdad, sinceramente, nosotros hemos sido mucho más prudentes de lo que uno puede parecer. Pero ahora la situación viene creyendo. Viene la situación... Y bueno, entonces ahora nosotros tenemos todo el derecho porque nos bancamos dos años, incluso criticándonos a algunos internamente, para dejar que el gobierno pueda asentarse como corresponde. Pero ya está. Hace dos años y medio tenés la mitad de las cámaras que no funcionan... Bueno, eso es incompetencia. ¿Cómo se llama? No tiene otra palabra. No le podés poner otro adjetivo. O, por lo menos, es pensar que el tema de la inseguridad no es un problema. O si es un problema, no lo hagamos público, no lo pongamos en la superficie, entonces desaparece. Y no, no va a desaparecer. Porque las condiciones socioeconómicas están cada vez peor. Y no es una chicana política. Es la verdad. Es la verdad. Solo hay que caminar varadero y ver los comercios. Solo con eso. Guille, bueno, finalizada esta reunión, esperemos... Finalizada, quedamos, quedamos. Quedamos. Ya tenemos datos, por supuesto. Nosotros vamos a insistir hoy seguramente con que la intendenta, digamos, se ponga al frente de la situación y participe, o incluso, si es necesario, reforzar lo que la policía, las fuerzas de seguridad, digamos, propongan. Estamos dispuestos a acompañarlo, eso. Pero que lo hagan bajo un plan, me parece, más que elemental. Digamos, la próxima reunión se va a hacer en agosto, pero los meses pasan... Y la necesidad es urgente. Es hoy, porque... A mí me preocupa lo que pasó anoche, por ejemplo, porque digo, es que algo está desmadrado. Y yo sé que no es fácil detectar una o dos o tres personas que cometen un acto de vandalismo de esa naturaleza que perjudica a ciudadanos de verdadero que pagan sus impuestos, que tienen su auto y que lo dejan en la calle. Digo, esto no pasaba antes, sinceramente, ¿no? Me parece que, digo... Nosotros seremos prudentes, digamos, para no meterlo en la púa donde no corresponde. Pero no vamos a dejar de hacer nuestra tarea de oposición criticando lo que creemos que está... que es incorrecto, que está mal. Te agradezco mucho la gentileza y, digamos, lo que charlamos recién, no es algo para importunarlos a ustedes, los concejales, porque previo a haber hablado con vos estaba haciendo las críticas respecto de lo que yo pienso cómo se está manejando en la dirección de tránsito. Digo, son cuestiones de criterios o de pensamientos. Sí, además te digo, Danilo, nosotros... El Consejo Legislativo no puede asumir roles que no están... digamos que no se prevén. Entonces no podés tomar un rol ejecutivo. Por un lado. Y por otro, la cuestión de tránsito es un tema también a tratar inmediatamente, porque el tiempo corre también para el tema de tránsito y yo no veo soluciones inmediatas. Yo comparto lo que dije hoy. Creo que el director de tránsito debe dejar de poner énfasis en los discursos públicos y mediáticos y poner más acción a las tareas que debe realizar. Justamente acción a la acción. Exactamente. Tal cual. Y además, digo, con la poca gente que tiene, difícilmente puede hacer un control exhaustivo del tránsito que está en lo que ha sido en verdadero. No son siete personas nada más en una dirección. Y segundo, me parece que no tiene que mezclar el tránsito con seguridad. Cada uno en su rol me parece que es la mejor manera. Te mando un abrazo. Gracias por el contacto. Chao. Un abrazo grande. Guillermo Oliveri, el concejal del Frente para la Victoria Unidad Ciudadana hablando con nosotros respecto de esta reunión que se llevó a cabo en el día de ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.